Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Sembrando semillas de duda queridos lectores. Bienvenidos a otra entrega del profesor Tosaka en Beacon Academy. Espero que lo disfruten. Shiro Kurohemiya. Capítulo 14. Sembrando semillas de duda. Ospin se vio obligado a retroceder y saltó hacia atrás para no correr el riesgo de sufrir un corte en el torso. Miró a Shirohemiya y luego a las numerosas espadas que salpicaban el área. Durante el tiempo en que se llamaba Osma y la civilización mágica existía, Ospin había visto campos delimitados enviados de diversas maneras, pero nunca había visto un campo delimitado creado a través de las espadas. Este campo delimitado evitó que el ruido de los combates se escapara al área circundante y alertó a los estudiantes y al personal de Beacon. ¿Ospin qué hacemos? Preguntó Glinda mientras vigilaba a Shirohemiya. Los cazadores más famosos de los últimos años realmente estuvieron a la altura de su reputación. De hecho, Ospin quería retorcer el cuello de todos los llamados analistas que habían analizado los registros de combate de Shirohemiya contra los Grimm, cazadores rebeldes y criminales. Shiroh era más fuerte de lo que Ospin jamás había esperado. Tenemos que dejar de preocuparnos por herir gravemente a Shiroh. Ospin respondió con firmeza. Olvídate de reprimirte más, siempre y cuando no sea una herida mortal. Deberías haber dicho eso hace mucho tiempo, Ospin. Glinda le sonrió vengativamente a Shiroh. Estoy realmente furioso porque nos dispararon con una flecha con punta de goma, que nos arrojó fuera de la oficina de Ospin a varios cientos de metros de distancia. Ospin arqueó una ceja. Él también estaba molesto por las acciones de Shiroh, pero de todos modos no estaba ni cerca de estar furioso como Glinda. Parecía que ella tenía más estrés acumulado al actuar como instructora, administradora y miembro de alto rango de una organización secreta de lo que él esperaba a pesar de hacer todo lo posible para aliviar su estrés acumulado. Dudo que alguna herida pueda matarlo. Hay rumores no confirmados de que sufrió que le destruyeran el corazón o sufrió lesiones cerebrales traumáticas y se recuperó como si no hubiera sido herido, gritó Glinda mientras agitaba su fusta y varios objetos cercanos se precipitaban hacia Shiro. Ospin realmente no prestó atención a las palabras de su subdirectora y se centró en Shiro. La forma en que reaccionó Shiro reveló mucho sobre su estilo de lucha. Shiro tenía una inmensa cantidad de aura que habría igualado a varias docenas de cazadores promedio. Fácilmente podría haber soportado el bombardeo de Glinda varias veces si solo hubiera confiado en su aura para protegerlo. Sin embargo, en lugar de absorber el daño con su aura, Shiro lo había esquivado. Esto significaba que no dependía de su aura para protegerse y era del tipo cauteloso ya que nunca se sabía si el objeto podría contener propiedades anti-aura para evitarlo. Ospin tuvo que asentir con aprobación ante la elección de Shiro. Muchos cazadores que confiaban demasiado en su aura para protegerlos habían muerto cuando podrían haber evitado la muerte esquivando. El aluvión de objetos no logró alcanzar a Shiro. Se giró y se apartó del camino. Algunos objetos golpearon mientras Glinda los manipulaba cuidadosamente para obligarlo a situaciones en las que no tenía más remedio que bloquear. Aunque ningún objeto fue lo suficientemente fuerte como para resistir sus icónicas armas y se rompió. Mantén la presión, dijo Ospin mientras continuaba observando las acciones de Shiro. Comenzó a comparar lo que estaba viendo con los informes y grabaciones de video de las misiones pasadas de Shiro. Ospin personalmente había enseñado, ofrecido consejos y observado a muchos cazadores y cazadoras que dejarían su huella en la historia, luchando contra los game. Cada leyenda podría haber sido superior a Shiro en un área física, ya sea fuerza, agilidad o durabilidad o cualquier aspecto físico, pero ninguna de ellas podría haber tenido las habilidades o la experiencia para enfrentarse a Shiro solo como grupo. Bueno, eso podría ser diferente si 100 o más de los mejores cazadores de Renan de todos los tiempos, trabajando juntos pudieran derrotar a Shiro, pero algo le dijo a Ospin que Shiro probablemente habría triunfado. Apóyame. Gritó Ospin mientras sacaba su espada escondida dentro de su bastón y corría hacia Shiro. Shiro no se sorprendió en absoluto cuando Ospin cargó contra él y los ataques de Glinda continuaron contra él sin César. Se encontró bajo el trabajo de equipo perfecto mientras Ospin trabajaba en sincronización con Glinda mientras Ospin atacaba de cerca mientras Glinda atacaba desde la distancia, aprovechando cualquier oportunidad que se presentaba para obligar a Shiro a defender y darle tiempo a Ospin para explotar su estado distraído. Todas y cada una de las veces, sus esfuerzos fueron frustrados sin importar lo que intentaron. Era casi como si estuvieran chocando contra una pared irrompible que también podía doblarse y rebotar cualquier ataque que golpeara con éxito a Shiro y causara que su aura estallara cuando el ataque fue bloqueado. Pasó casi una hora mientras Ospin y Glinda trabajaban juntos, probando todo lo que había en su arsenal, excepto sacar sus cartas de triunfo utilizadas para matar cazadores rebeldes o los poderosos Grimm. Sin embargo, Shiro continuó empujándolos hacia atrás sin siquiera cansarse. ¿Shiro en ella es una máquina? ¿No tiene límite para su resistencia? Se preguntaron Ospin y Glinda mientras continuaban su asalto. Oh, Rin te puede ayudar un poco. Gritó Shiro mientras observaba desde su perspectiva luchar contra Ospin y Glinda. Sería bueno si me transfirieras tú. Oh, estás bien. Respondí casualmente mientras me aseguraba de registrar todo lo que Shiro estaba sintiendo a través de sus cinco sentidos para ser analizado para más tarde. Entonces no pienses en echar un polvo por un tiempo. Shiro espetó enojado. Con lo azul. Mi cuerpo se enfrió y me estremecí de miedo cuando los efectos de esa frase hicieron efecto. ¿Cómo te atreves, Shiro, a recurrir a eso? Prometimos usar eso solo entre nosotros si sospechábamos que el otro estaba haciendo trampa. Rugí furiosamente. Si así es como quieres hacerlo, entonces Blue Vals. Sentí una sensación similar a la que me había afectado, golpeando a Shiro. Lo apagaré si tú apagas el mío. Solo envíame a Od. Suspiré y simplemente acepté que había perdido la disputa diamante por algo tan trivial como enviarle mi Od a Shiro. A través de mi vínculo mágico con Shiro, pude enviarle Od que se traduciría como mana para él, ya que era una fuente externa. Rápidamente devoró todos los Od que le envié mientras continuaba luchando contra Ospin y Glinda. Al examinar a Ospin y Glinda a través de la perspectiva de Shiro y leer lo que él pensaba sobre ellos, no califique demasiado a Glinda. Bueno, para su defensa mis estándares eran demasiado altos. La estaba comparando con los poderosos y renombrados sirvientes que constituían la mayor parte del poder de Chaldea. Si tuviera que compararla con las principales fuerzas de combate de los ejecutores de la Asociación de Magos y los ejecutores de la Santa Iglesia, Glinda estaría entre los mejores de lo que los humanos podrían lograr. Glinda, comparada con Chaldea, la consideraría una sirvienta sin nombre. Ospin era diferente. Sería clasificado como un cervant de clase baja solo con su poder, y posiblemente de clase media si pudiera usar sus siglos de experiencia. Observé con sorpresa cómo Shiro se enfrentaba a tácticas que nunca había visto ni oído hablar. Mi esposo, por supuesto, no titubeó y respondió de la mejor manera con su mente afinada en la batalla, que formó la base de su habilidad personal Ojo de la Mente, verdadera, de rango B, para derrotar la táctica y obligar a sus oponentes a probar otra. La batalla continuó durante aproximadamente una hora antes de que comenzara a sentir el agotamiento de suministrarle a Shiro unión. Estaba a punto de tomar varias de mis gemas mágicas para extraer mana que le enviaría a Shiro cuando envió una orden mental. Detente, Rin. No hay necesidad de usar una gema mágica. Provea a Ospin y Glinda el tiempo suficiente. Tienes que mantenerlos ocupados. Hay algo que debo hacer. Respondí mientras extraía mana de una de mis gemas mágicas para reponer el Ode de Shiro. ¿Qué estás planeando, Rin? Rin, ¿por qué no respondes? Rin, ¿estás ahí? Oh, Cinderfall había estado preparada para resistir las peores torturas que la humanidad había ideado para quebrantar su espíritu y extraer lo que conocía de Salem y los Grimm. Para lo que no estaba preparada era para ser tratada como una criminal juvenil donde el interrogador no haría más que regañarle y ceremoniarle por lo que había hecho mal. Y además de los pocos interrogatorios, no había casi nada que hacer, lo que a veces Cinder sospechaba que estaban tratando de superar el puro aburrimiento. Ya te lo dije, dijo Cinder cuando escuchó el familiar golpe en la puerta de su celda. No voy a decir nada. Oh, no soy Ospin, Crow ni nadie que te haya interrogado antes, respondió una voz familiar que hizo que Cinder saltara de la cama de su celda. Tú. Gritó mientras señalaba al recién llegado. ¿Qué estás haciendo aquí? Como todos los demás no habían logrado convencerte de que te volvieras contra Salem, pensé que debería intentarlo. Rin Tozaka le sonrió a la furiosa Cinder. ¿Por qué no te sientas y te pones cómodo? Hay muchas cosas de las que quiero hablar. Me niego, gruñó Cinder, mirando a la mujer que había llevado a su captura y encarcelamiento. No tenemos nada de qué hablar. ¿Ah, de verdad? Rin se rió mientras se sentaba. Pensé que eras del tipo que hace lo que sea necesario para ganar poder. La frente de Cinder se torció ligeramente. ¿Qué pasaría si te prometiera poder y toda la libertad que Salem no te permite tener? Como si realmente fueras a cumplir esas promesas. Cinder puso los ojos en blanco. ¿Por qué me importarían los llamados poderes que podrías darme? Sería insignificante en comparación con Salem, quien ordena quienes son los Grimm, y ella podría borrar a la humanidad si así lo deseara. Si Salem era tan poderosa, ¿por qué no ha destruido Yabeacon o cualquier otra academia de cazadores enseñándoles a luchar contra los Grimm? ¿Por qué permitir que alguna de las ciudades más grandes permanezca en pie? ¿Su capacidad para controlar a los Grimm no es tan absoluta como crees? Rin respondió y ella comenzó a sonreír. Además, al controlar a los Grimm, Salem ha mostrado alguna vez otros poderes. Lo primero que instintivamente Cinder se sintió obligada a hacer fue defender a su poderoso líder. Salem, la inmortal reina de Grimm, había demostrado varias veces la magia que tenía a su disposición. Magia que tenía. Los ojos de Cinder se abrieron con incredulidad ante lo que vio a continuación, y permaneció así por un momento antes de que sus ojos se relajaran un poco y comenzara a sonreír. Oh, al principio me sorprendió lo fácil que logré engañar a Sindefal con mi teletransportación, una hazaña tan mágica que se había vuelto posible para mí después de convertirme en aprendiz de Selretsch y mi tiempo en caldea como anfitriones de Ishtar y Ereshkigal. Fue porque mis habilidades como mago. Rápidamente sacudí la cabeza y me regañí. De hecho, era un mago excelente en comparación con el mago promedio o millo de diecisiete años del quinto Santo Grial, pero estaba lejos de alcanzar los niveles que los archimagos con sus increíbles habilidades mágicas les permitían calificar como sirvientes clase Caster. La ilusión que había cautivado los sentidos de Sindefal probablemente no habría sido tan fácil de crear si no fuera por las restricciones anti-aura, o anti-magia como se las conocía en la tierra, restricciones que Sindefal llevaba. Aunque dudo, incluso sin las restricciones anti-magia, que Sindefal hubiera podido resistir mi hechizo mágico por más de un segundo dado que no tenía entrenamiento mágico. Tal vez podría haber durado más gracias a sus poderes de doncella, pero probablemente habría hecho poca diferencia. Mi atención se desvió del mundo real y se centró en el mundo ilusorio que había construido. ¿No es esto bastante impresionante? Pregunté mientras continuaba con la farsa de que nos había teletransportado a otro lugar. Esto es solo una muestra de lo que podría enseñarte. Si decides cambiar de bando, esto es algo de lo que aprenderás de mí. Comencé con los hechizos mágicos que el mago promedio en la tierra tendría algunas dificultades con unos minutos de preparación, como el hechizo mágico de fuego que podría destruir un tanque, luego fui trabajando lentamente hacia arriba. Los siguientes minutos continuaron con una demostración mágica. El último de los hechizos mágicos que utilicé fue tomar una página del libro de jugadas de Medea. Una lluvia de hechizos mágicos destructivos lo suficientemente poderosos como para eliminar al Cervant promedio con unos pocos golpes o eliminar una compañía de tanques de una docena de tanques. Alguien más podría haber fingido una magia más poderosa que podría destruir una ciudad entera, pero decidí no hacerlo. Cinder podría ver fácilmente mi acto si me pidiera que mostrara los hechizos mágicos falsos nuevamente en el mundo correcto. Y quería mantener a Cinder en la oscuridad sobre mis cartas de triunfo, ya que no sabía si Cinder aún podría comunicarse o escapar más tarde para decirle a Salem de lo que yo era capaz. Después de realizar una demostración falsa, miré a Cinder. Sus ojos sorprendidos y asombrados se habían transformado en la familiar expresión hambrienta de poder que había visto demasiadas veces, especialmente en mi tiempo en la torre del reloj. Entonces, ¿estás considerando cambiar de bando? Yo preguntí. ¿Crees que la magia que demostraste es suficiente para convencerte de cambiar de bando? Cinder se rió. Tu despliegue mágico no es nada comparado con los poderes que posee Salem. Por un momento, estuve tentado de sacar mis armas pesadas y mis cartas de triunfo que no había mostrado, pero rápidamente reprimí ese impulso. Ya había tomado la decisión de ocultar todo el alcance de mis habilidades para evitar que Salem se enterara de ellas. Entonces, probé un ángulo diferente. Mientras sonreía, preguntí. ¿Crees que Salem alguna vez te dará o te enseñará su habilidad para controlar a Grimm? Si esperas ser su sucesor elegido para heredar sus habilidades después de que ella se jubile o muera, noticias de última hora, Salem es inmortal. Nada puede matarla. Mis palabras tuvieron un impacto inmediato como lo había planeado. Cinder pareció sorprendida, casi por un momento, antes de recuperarse y actuar como si nada hubiera pasado. Casi quise estallar en carcajadas ante la reacción de Cinder. Podría haber engañado a la mayoría de la gente, pero Cinder habría sido catalogada como una estudiante de primer año en los campos de batalla políticos de la Torre del Reloj en comparación con aquellos que tenían décadas o siglos de experiencia en política. En comparación con los de la Torre del Reloj, leer Cinder era una tarea relativamente fácil. Salem solo te está usando como una marioneta, una a la que probablemente le presta más atención que al resto de sus secuaces porque muestras un gran potencial que, si se fomenta correctamente, rendirá varias veces más de lo que ella había invertido para nutrirte. Yo continué. Especulaciones infundadas, no puedes comprender los pensamientos de mi líder, respondió Cinder con indiferencia mientras se miraba las uñas. Y tu intento de sacudir mi lealtad hacia Salem no va a funcionar. No importa cuán imperturbable pareciera Cinder, sabía que había plantado las semillas de la duda en su corazón sobre su líder. Si dedicaba más tiempo a alimentar lentamente la semilla de la duda, entonces sentía que había muchas posibilidades de que Cinder cambiara de bando, y era preferible al mío que a Ospin. De repente, tuve la sensación de que yo era el villano que intentaba corromper al héroe. De ninguna manera, yo no era un villano. Estaba a punto de hablar más cuando recibí un mensaje telepático de Chirou de que ya no podía distraer a Ospin y Glinda. Suspiré y me di por vencido por hoy. Habría más tiempo en el futuro para intentar poner a Cinder de mi lado. Piensa en lo que dije, dije hechasqueé los dedos, descartando el mundo ilusorio y Cinder colapsó inconsciente y luego salí de la celda de Cinder asegurándome de no dejar rastro de que había estado allí. Oh, Cinder falgimió cuando abrió los ojos. Comenzó a mirar rápidamente a su alrededor cuando recordó lo último que recordaba. Su ritmo cardíaco comenzó a estabilizarse cuando se encontró de regreso en su celda y rápidamente fue a revisar su cuerpo. La respiración de Cinder volvió lentamente a la normalidad cuando no encontró anomalías. Se recostó contra la pared y miró hacia el techo. La aspirante a líder repitió todo, desde el momento en que Rin Tozaka apareció en su celda hasta su caída inconsciente. No sería mentira decir que no estaba emocionada por lo que presenció. Cinder no se había sentido tan emocionada desde que conoció a Salem y fue testigo de la capacidad de Salem para controlar a Grimm. Emoción por el poder que había vuelto a despertar por primera vez en años después de presenciar la demostración mágica de Rin. Implacable. Hambrientos de poder. Esas fueron solo algunas de las palabras que le usaron extraños, conocidos y aliados. Bueno, a Cinder no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Nunca habían crecido impotentes y abusados todos los días durante años. Poder, si uno lo poseyera, nadie volvería a abusar de ella ni a menospreciarla. Ja ja ja. Cinder se rió. Magia. La quiero. Cinder alguna vez pensó que nada en el mundo importaba además de obtener los cuatro poderes de doncella y aprender la capacidad de controlar a Grimm de Salem, pero eso había cambiado después de asistir a su primera clase de magia a la que había asistido de mala gana. Solo lo había hecho para mantener su disfraz de estudiante. Había abierto puertas que nunca había esperado. La poderosa mitad del poder de Falmaiden que había extraído había sido demasiado para Cinder para manejarlo incluso después de semanas de intentar controlarlo. Era como tratar con un toro frenético con las habilidades de un humano normal. Todo eso cambió cuando comenzó a aprender magia de Rin Tozaka. Los efectos de aprender sobre magia habían sido pequeños, pero inmediatos. Sus poderes de doncella robados se volvieron más fáciles de controlar. Aprender a controlar sus poderes de doncella no fue la única razón por la que Cinder estaba increíblemente motivada para aprender magia. Sabía que actualmente, Salem podría haber sido el individuo más poderoso de Remnant, pero no se podía decir lo mismo durante la era en la que existía la civilización mágica de Remnant. Habían existido muchos guerreros y magos que podían enfrentarse a ejércitos enteros o arrasar ciudades. Los registros supervivientes que Industrias Tozaka había descubierto eran prueba de ello. Y estaban los dioses hermanos sobre Salem. La capacidad de aniquilar ejércitos y ciudades enteras era algo que Cinder absolutamente quería, pero quería poseer el poder ella misma y no depender de otros. Salem era exactamente lo contrario de lo que Cinder quería ser. La reina Grimm tuvo que depender de otros, su Grimm, para luchar y protegerla. Si Salem no poseyera inmoralidad, habría muerto hace mucho tiempo a causa de su espada o veneno. Solo al poseer poder absoluto, Cinder nunca tendría que preocuparse por su seguridad, ya que no había nadie mejor en quien confiar, excepto usted mismo. Inmortalidad, murmuró Cinder repetidamente cuando de repente, recordó las palabras de Rin sobre Salem usándola como marioneta. Siempre había sabido que para Salem era solo una herramienta, uno que sería descartada si demostraba ser menos capaz que su posible reemplazo. Por eso se esforzó por cumplir siempre los elevados estándares de éxito de Salem para garantizar su propia seguridad. Sin embargo, había una cosa a la que no le había prestado mucha atención. Tal vez fue porque había estado muy ocupada todo el tiempo, o porque nunca quiso pensar en eso hasta que Rin lo mencionó. No importaba lo valiosa que fuera Cinder para Salem, era poco probable que Salem le enseñara a controlar a los Grimm. A diferencia de otros humanos mortales que se preocupaban por transmitir su legado y, por lo tanto, transmitían sus habilidades y conocimientos a su sucesor, Salem era inmortal, por lo que no tenía ninguna razón para transmitir su poder para controlar a los Grimm. De hecho, si Cinder hubiera estado en el lugar de Salem, no dejaría que ninguno de sus subordinados se volviera demasiado poderoso, ya que podrían convertirse en una amenaza potencial, incluso con la inmortalidad, y no se podía saber eso en el futuro si no había forma de obtenerlo. Más allá de la inmoralidad para matar a Salem. Entonces Salem no le enseñaría a nadie el poder de controlar a Grimm a Cinder. Esta comprensión sacudió a Cinder hasta la médula. Cinder había trabajado ciegamente para Salem con la promesa de que los poderes de la doncella serían suyos como recompensa por cumplir la voluntad de Salem, pero era poco probable que eso sucediera. Eso no solo significaba que se volvería lo suficientemente poderosa como para destruir ejércitos enteros o asaltar ciudades, sino que los mismos poderes de la doncella también tienen potencialmente la capacidad de anular la inmortalidad de Salem y conducir a la muerte de Salem. La chica hambrienta de poder de repente se sintió amenazada y se preguntó si cambiarse al lado de Rintosaka era una posibilidad que valía la pena explorar, ya que si bien a Cinder le encantaba ganar poder, luchaba por ganar poder para protegerse a sí misma para que nunca más volvieran a ser abusadas. Tal vez debería enfrentar a Rint y Ospin entre sí sobre lo que podrían ofrecerme si quisieran reclutarme para sus causas, para pescar beneficios. Cinder sonrió y comenzó a usar su mente astuta para jugar en el futuro. Entonces esta es una idea que estoy pensando en usar para hacer que la historia barra acción se desarrolle. Tenga en cuenta que se encuentra en un estado difícil y sujeto a cambios de muchas maneras. Ah, sí, y una advertencia de Spoiler porque esta es una idea que podría convertirse en un arco para mi historia. Trátelo como un omake por ahora. Spoiler. Próximo arco de acción barra desarrollo de la trama. Un par de ojos verde azulado se abrieron por primera vez desde que se cerraron hace casi dos décadas. El dueño se sentó lentamente mientras tosía. La tos duró un rato mientras el dueño sacaba lentamente el tubo que había estado trabajando en lugar de su pulmón insuficiente durante su largo sueño. Las alarmas comenzaron a sonar y el rojo parpadeó en varios tonos de rojo después de que el hombre de ojos verde a su lado tomó su tubo de respiración. Se abrió una puerta que conducía a la habitación y entró corriendo. Era una mujer de piel clara, ojos azul pizarra y cabello blanco recogido en un moño. —Padre, estás despierto. Gritó alarmada Willow Schnee. —No debes dejar sin aliento. No tienes que preocuparte, Willow. Interrumpió a su hija. —No olvide que yo era un médico muy famoso y consumado antes de convertirme en el fundador de Schnee Dust Company. Él sonrió mientras se golpeaba el pecho con orgullo. —Ven aquí y dale un abrazo a tu padre. Willow no refutó a su padre. —¡Padre! Ella gritó felizmente mientras ignoraba que le habían quitado el aparato respiratorio que había estado funcionando en lugar del de su padre durante casi dos décadas. —Te extrañé mucho. Ha sido duro para mí. La mujer de mediana edad se quejó y comenzó a desahogar su frustración como una niña ante su poderoso y sabio padre, que podía con todo. —Tienes que hacer algo con Hark. Jacks G. le tiene las agallas de hacer muchas cosas ilegales y poco éticas con el fin de hacer crecer la empresa que le entregué. —Gruñón y Cholas Schnee mientras los dispositivos médicos se hacían añicos a su alrededor por la gran cantidad de aura que ejercía con ira. —¡Padre! —Willow gritó con una mezcla de alarma y alivio. Estaba alarmada porque su padre llevaba en coma buena parte de dos décadas y le parecía imprudente para su salud de ejercer tanta aura. Sin embargo, una parte de ella también se sintió aliviada por lo que estaba presenciando. El hecho de que su padre pudiera usar gran parte de aura sin ningún signo visible de fatiga o enfermedad probablemente significó que el nuevo tratamiento médico de Tosaka Industries que arrasó en el mundo médico funcionó como se anunciaba. Por un momento, Willow consideró si debía o no repasar la información que había recopilado a lo largo de los años en caso de que su padre se recuperara milagrosamente. —¡Aquí está todo lo que pude recopilar en secreto sobre las actividades de la cosude bajo el liderazgo de Jax! —explicó Willow mientras le entregaba su pergamino a su padre. Nicholas agradeció a su hija por su arduo trabajo y ojeó el pergamino. Lo que encontró primero le hizo fruncir el ceño con disgusto y su expresión se oscureció a medida que pasaba la hora. Después de terminar de leer un resumen de información sobre los actos ilegales y poco éticos de Jax y la cosude, estalló. La mansión Schnee comenzó a temblar como si hubiera sido golpeada por un terremoto y, al mismo tiempo, un aura sedienta de sangre invadió la propiedad como una ola. Una intención asesina tan poderosa que muchos se desmayaron por completo y, por lo tanto, aún conscientes, colapsaron en el suelo como si la gravedad se hubiera multiplicado varias veces. Las pocas personas que apenas podían mantenerse en pie o apoyarse en algo eran veteranos de guerra, cazadores antiguos y retirados que trabajaban como seguridad para la propiedad de Schnee, pero incluso para ellos era difícil comprender que algo que emitiera un poder comparable a algún uno de los Grimm más fuertes acechaba dentro de la mansión Schnee. Jax Gele, trae tu trasero aquí ahora mismo o vendré y te daré una paliza, traidor de la humanidad y de los faunos. Rugión y Cholas Schnee, una leyenda de la gran guerra apodado el Mago Blanco porque había sido lo más parecido a un usuario de magia que Remnant había visto durante siglos desde que Ospin desapareció en la oscuridad. Voy a ejecutarte aquí y ahora si alguna vez piensas en resistirte. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.